La infanta Cristina y la presunta condición a Iñaki Urdangarín para sellar su divorcio. El ex balonmanista tiene mucho en qué pensar. Fue un año muy complicado para la infanta Cristina, aunque era notable que su relación con Iñaki Urdangarín no venía bien. Todo explotó cuando aparecieron imágenes de él junto a otra mujer, a Inoa Armentia, con quien ha decidido seguir la relación y está mejor que nunca. Apenas aparecieron estas fotografías, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se apresuraron a lanzar un comunicado explicando que se habían separado. Ella viajó a pedir consejo al rey Juan Carlos sobre cómo sobrellevar esta situación. Pero el tiempo pasó y hoy las cosas están aplacadas. Ya no queda más remedio que comenzar con los trámites del divorcio. Todo indica que el divorcio se hará de forma amigable, aunque desde el medio informalía aseguran que una condición de la hija del rey Juan Carlos podría desbaratar toda la paz que hasta ahora ha conseguido Iñaki Urdangarín. Exactamente, la infanta le pide al padre de sus hijos que los mismos no tengan relación con su nueva pareja, a Inoa Armentia. No quiere dar el brazo a torcer. Aunque Iñaki Urdangarín ya está listo para firmar el documento que corte relaciones por fin, con la infanta Cristina. Puesto que su relación con Iñaki Urdangarín está cada día más afianzada, este podría ser un impedimento para lograr la paz que está buscando el exdeportista. Puesto que quiere algo serio con la que ahora es su pareja y sus hijos deben entrar en esa ecuación. Más allá de eso, el divorcio está completamente aceptado por ambos y sólo deben firmar los papeles. Iñaki Urdangarín ya tiene otros planes económicos en mente y está centrado en una carrera en coaching, una forma de desarrollo personal en la que un entrenador o coach apoya a individuos para lograr una meta personal o profesional. No quiere dar el brazo a torcer. Aunque Iñaki Urdangarín ya está listo para firmar el documento que corte relaciones por fin, con la infanta Cristina. Puesto que su relación con Inoa Armentia está cada día más afianzada, este podría ser un impedimento para lograr la paz que está buscando el exdeportista. Puesto que quiere algo serio con la que ahora es su pareja y sus hijos deben entrar en esa ecuación. Más allá de eso, el divorcio está completamente aceptado por ambos y sólo deben firmar los papeles. Iñaki Urdangarín ya tiene otros planes económicos en mente y está centrado en una carrera en coaching, una forma de desarrollo personal en la que un entrenador o coach apoya a individuos para lograr una meta personal o profesional. Iñaki Urdangarín ya tiene otros planes económicos en mente y está centrado en los sistemas de la salud.